Hola, ¿qué tal? Algo tan normal como esto, que es correr por la noche, más de la mitad o la mitad de la población española no se atreve a hacerlo porque tienen miedo. Llevo más de 30 años haciendo atletismo, torciendo clavos en pistas de tartán, haciendo velocidad y nunca se me había planteado o se me podía haber pasado por la cabeza esta situación. Hasta que en los últimos meses se visibiliza la situación de que 9 de cada 10 mujeres cuando pasean por la noche, cuando salen a hacer deporte por la noche y sienten pasos detrás de sí, tienen miedo. La periodista Cristina Mitral, asturiana de Gijón, que trabaja en Madrid, está empeñada en una campaña para conseguir no solo que las mujeres puedan salir solas a correr, sino que puedan salir sin miedo. No solo que puedan salir en grupo, sino que puedan también salir individualmente y sin miedo. Y eso solo se consigue con una educación en igualdad, sabiendo que una mujer que sale a correr por la calle no tiene que tener ningún miedo, igual que una persona, que un hombre que sale a correr por la calle. Las personas, hombres y mujeres, tienen el mismo derecho a disfrutar de los bienes públicos, de los derechos y libertades de cualquier sociedad desarrollada. Va por vosotras, desde este canal, como siempre, licencia creaticomos, un abrazo y que lo consigamos todos.